bienvenida hispanoamérica esto es la academia café virtual científico y cultural a cargo de quien les habla el doctor enrique richard el programa de hoy un programón tendremos como es nuestra política habitual un invitado muy especial muy especial ni más ni menos que tendremos como invitado al doctor felipe alonso investigador del consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas con iset de argentina y también miembro fundador del grupo de investigación y conservación de kilis y que es un chili ok hoy vamos a dilucidar qué son los kilis imagínense por un momento un lugar seco de repente llueve se forma una laguna temporaria y en esa laguna temporaria aparecen peces peces increíblemente hermosos como los que estamos viendo en pantalla y estos peces desaparecen cuando desaparece la laguna temporaria lo que sucede es que se trata justamente de peces temporales entonces el día de hoy el doctor felipe alonso nos va a hablar de este tema apasionante nos va a contar quiénes son los kilis cuáles de estos kilis son peces temporales vamos a hablar de la ecología de estos peces la conservación la importancia que tienen desde el punto de vista científico el punto de vista científico y por qué no para toda la sociedad para el futuro de la humanidad que representan estos peces creo que es un tema apasionante en este sentido solamente pedirles lo que les pido habitualmente acompáñenme y compartan conmigo esta entrevista de lujo bienvenido doctor felipe alonso muy bien lo prometido es deuda aquí estamos en la academia café virtual científico y cultural con un destacado científico argentino el doctor felipe alonso investigador del conicet y también fundador del grupo de estudios de kilis un término que él nos va a explicar el día de hoy un referente absoluto en latinoamérica en este tema apasionante del área de la etiología bienvenido doctor felipe alonso que tal bueno bienvenido un gusto estar acá muchas gracias por invitarme enrique así que bueno para mí siempre un placer y bueno me parece que es importante también que se le dé voz a estos temas así que te agradezco mucho por la invitación la idea querido amigo de estas tertulias es que sobre todo las nuevas generaciones conozcan quienes son los referentes latinoamericanos hispanohamericanos porque ya tenemos bastantes suscriptores en el programa de España últimamente se han acoplado también de Italia entonces la idea es que las nuevas generaciones empiecen a conocer a los referentes en todos los temas del quehacer científico y cultural y en este caso en el área de ictiología me ha parecido fantástico abordar un tema que es algo relativamente reciente no sé si estaré equivocado tú me corregirás los estudios de los peces temporales últimamente en las redes sociales han aparecido muchos grupos de jovistas vinculados a estos peces que les llaman kilis del inglés pero ¿qué es un kilis doctor Felipe Alonso? bueno kilis es una es una palabra que como decís vos viene del hobby del acuarismo ¿sí? y viene de Estados Unidos en Estados Unidos hay unos pececitos que serían unos pequeños pececitos que viven en algunos ambientes de ahí de Estados Unidos que fueron bautizados por los colonos holandeses que fueron a Estados Unidos como Kilbysen que Kilbysen aparentemente en holandés quiere decir algo así como pequeño pez de riacho o pez de riacho entonces es como un nombre como en Argentina por ejemplo decimos mojarrita vendría a ser algo así y ese nombre que se usaba para denominar esos peces aunque hay algunas explicaciones alternativas como que era porque también se usan de carnada entonces que eran Kil de matar digamos como carnada pero la explicación más aceptada es que deriva del holandés de esos inmigrantes de la zona de Nueva York y que y a partir de y bueno y estos peces recibían diversos nombres dentro del acuarismo también se hablaba de panchaks por ejemplo el otro nombre que recibían y en el año 1960 cuando se genera la primera asociación de acuaristas de estos peces en el mundo que fue la asociación americana había varias personas ahí digamos que bueno dicen bueno qué nombre le vamos a poner al club nuestro que nos vamos a dedicar a estos pececitos digamos que les interesaban a ellos entonces bueno empiezan ahí a discutir empiezan a ver que había la palabra killfish o sea pez killy ya se venía utilizando era uno de los nombres comunes que tenía en esa zona de estos peces y ahí terminan decidiendo entre otros nombres que había como panchax por ejemplo que de hecho hubo aparentemente una asociación de panchax también que no duró mucho tiempo pero fue anterior a esta asociación de killis una asociación de panchax y finalmente terminan decidiendo ponerle killis y a qué llaman killis bueno llamaban killis a esos a esos peces que originalmente eran lo de esa zona de Estados Unidos pero empiezan a llamarle killis también a otros peces relacionados digamos emparentados con estos peces de hecho ya hay trabajos científicos incluso en la década de 40 por ejemplo donde a los vivíparos a los famosos Levi creo que había uno sí a los a los levístenos pero de la misma familia los levístenos a los a los espaditas y los 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 peces del género los hay varios papers de 1940 y pico donde los llaman killifish son denominados killifish entonces bueno ya digamos para ir adelantándonos un poco los los killis están es un nombre que está relacionado a los ciprinontiformes ¿sí? en esa época lo que pasaba era que se sabía que en esa época digamos se suponía que los killis que los ciprinontiformes vivíparos hay dos dos grandes grupos de ciprinontiformes unos que son vivíparos y otros que ponen huevos ¿sí? y otros son vivíparos como nosotros los mamíferos o sea que la hembra conserva los huevos dentro de su de su vientre y se desarrollan ahí adentro dentro del ovario en particular entonces había sabía que estaban estos dos grupos y se suponían que eran dos grupos separados evolutivamente entonces los 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 peces que ponían huevos en esa época eran considerados la familia ciprinodontide entonces los los acuaristas dicen bueno los killis van a ser los ciprinodontide y deciden arbitrariamente llamarlos a killis a ese grupo a esa familia y quedaban excluidos los vivíparos que de todas formas antes de eso ya se venían usando la palabra killifish medio mezclada junto con otros nombres para también para los vivíparos el problema es que después unos años después otros trabajos científicos de otros investigadores como Roushen y Parenti que fueron ideólogos muy importantes en Estados Unidos empiezan a ver que esto de los vivíparos y los ovíparos en realidad no eran dos grupos separados sino que estaban mezclados es decir que este grupo de peces eran todos ovíparos originalmente y la viviparidad habría surgido unas tres veces de forma independiente dentro de este grupo entonces empiezan a cambiar toda la taxonomía y ahí se empieza a mezclar todo pero digamos que básicamente para que entendamos de dónde viene killi o killifish es un nombre común que a través del acuarismo se extendió para llamar todos los cipriodontiformes en un principio los ovíparos pero que también había antecedentes de que se usó para vivíparos y hoy en día digamos lo más aceptado es que killifish es una es una una de las formas de los nombres comunes que tienen los cipriodontiformes todos los peces del orden cipriodontiformes correcto aquí estamos viendo querido amigo el grupo de investigación y conservación de killis que es un grupo del cual tú eres cofundador correcto así es y estos grupos están en todo el mundo eso significa que tenemos killis en todo el mundo ¿no es cierto? sí aproximadamente en Australia y en la Antártida no después en todos los otros continentes sí tenemos Australia y Nueva Zelanda me imagino bueno Nueva Zelanda sí en Oceanía y en Antártida no hay después en el resto de los continentes tenemos cipriodontiformes pueden haber me parece en Australia hay introducidos hay algunas especies exóticas invasoras introducidas de Gambusia me parece que está introducida pero bueno pero nativos no en todas partes terrible pero nativos no hay digamos nativos son de todos los continentes menos esos dos que te dije y son particularmente diversos en Sudamérica y en África ¿no? ahí es donde más diversidad tenemos correcto ahora en en Latinoamérica sí tenemos el privilegio de tener un grupo de kilis con unas características muy muy especiales estos grupos son los llamados peces temporales ¿por qué se llaman peces temporales Felipe? bueno esto los peces también los peces temporales digamos también llamados peces anuales también llamados peces estacionales también son conocidos por la gente del lugar de las diferentes regiones donde viven estos peces como los peces de la lluvia también porque lo que se observa digamos en estos ambientes es que hay charcos que se forman con la lluvia cuando cae la lluvia y en esos charcos de repente aparecen pececitos de colores entonces la explicación más simple más fácil es que los peces caen con la lluvia entonces uno cuando va al campo muchas veces va a escuchar que la gente dice ah sí acá hay unos pececitos que caen con la lluvia que son unos pececitos chiquitos de colores y muchas veces va a haber eso y de hecho esa misma explicación está en África y en América donde están estos peces estos peces estacionales en realidad no es que caigan con la lluvia sino que lo que pasa es que tienen huevos de resistencia a la desecación que son capaces de sobrevivir en el barro en la tierra ¿sí? y cuando el charco se seca completamente el huevo queda ahí enterrado y en un estado de dormancia ¿sí? queda como una semillita que está esperando la llegada del agua y cuando llegue el agua y se llena el charco de nuevo esos huevos van a eclosionar y van a salir las larvas de los peces que van a hacer todo el ciclo ahí estamos viendo justamente un ciclo de la región pampeana este es un charco donde viven tres especies de un género que se llama austrolevias en la Argentina en la región pampeana donde en estos charcos de la región pampeana por ejemplo tenemos uno o dos ciclos por año por eso es que nosotros siempre decimos que es mejor llamarlos peces estacionales que peces anuales como a veces se le dice porque en realidad el ciclo no es exactamente anual sino que a veces puede haber más de un ciclo por año y a veces puede haber ciclos que duren más de un año eso depende de la región en el caso de la región pampeana por ejemplo vamos a tener que en el verano los charcos se secan porque hace mucho calor ¿sí? y entonces como hay mucha temperatura se secan los charcos y en otoño van a llegar las lluvias y como decíamos antes van a eclosionar estos huevitos ¿sí? y rápidamente estos peces crecen muy rápido muy rápido y son y alcanzan la madurez sexual en solo un par de semanas en el caso de las austrolevias por ejemplo de la región pampeana tardan unos dos meses y medio más o menos pero por ejemplo sabemos que en África hay un género que se llama notobranquius que viven en charcos más intermitentes incluso que los de la región pampeana que la madurez sexual se alcanza mucho más rápido y ahora nosotros estamos estudiando también los charcos de la región chaqueña que creemos que son bastante parecidos a estos de África y ahí tenemos la fuerte sospecha también de que estos peces de la región chaqueña alcanzan la madurez sexual muy rápido también bastante más rápido que la de la región pampeana entonces estos peces son de hecho los vertebrados que más rápido alcanzan la madurez sexual no hay ningún vertebrado que desde que crociona hasta que llegue a la madurez sexual lo haga tan rápido como los kilis los kilis lo logran hacer esta especie de africana de notobranquius tiene el récord lo hace en 14 días en 14 días desde que sale del huevo es un adulto con capacidad de reproducirse es una locura increíble esto algún tipo de obviamente planteo genético evolutivo una adaptación extraordinaria ¿no cierto? porque estos animalitos deben también estar adaptados a una amplitud de variables ambientales pero increíble ¿no cierto? exactamente bueno como se ven ahí en la foto los charcos estos tienen muy poca profundidad ¿no? y son más bien chiquitos entonces son charcos que durante el día están ahí imagínate en marzo en no sé en corrientes en argentina por ejemplo tenés temperaturas arriba de 40 grados y el charco todo el día el sol entonces puede levantar muchísima temperatura durante el día pero por ejemplo también no sé en buenos aires en invierno ¿no es cierto? el charco puede estar congelado completamente la superficie del charco de hecho nosotros hemos hemos colectado kilis abajo de una capa de hielo con el agua a 2 grados centígrados entonces soportan una gran variación de temperaturas ¿no? esto para los acuaristas que a veces hablan de peces de agua fría y de peces tropicales los kilis pueden soportar todo digamos juntos porque ellos viven hay momentos donde la temperatura del charco es muy alta y momentos que hace mucho frío y ellos toleran todas esas variaciones y también otras variaciones de la química del agua ¿no? como la acidez y la alcalinidad o la concentración de sales cambia mucho desde que se llena hasta que se seca el charco y ellos toleran todas esas esos cambios drásticos ¿sí? en las condiciones de su ambiente entonces son peces que sobreviven en condiciones digamos muy extremas y muy estresantes para otros animales ¿no? entonces son muy interesantes para estudiar todas estas características y otra cosa que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito de que crece muy rápido es la cuestión de que eso tiene un costo para que el organismo tenga que crecer muy rápido tiene que tener un metabolismo muy elevado y un organismo que tiene un metabolismo muy elevado paga el costo de envejecer muy rápido ¿sí? se sabe que los organismos el envejecimiento es como un efecto colateral de los procesos metabólicos digamos entonces cuando un organismo metaboliza diferentes sustancias se generan sustancias como radicales libres y diferentes tipos de sustancias que van oxidando al organismo y lo van envejeciendo entonces al tener un metabolismo tan alto estos peces envejecen muy rápido también y eso genera que son también de los vertebrados que más rápido envejecen de hecho en un par de meses ya tenemos organismos ancianos se les empieza a encorvar la columna vertebral empiezan a tener osteoporosis le aparecen tumores le aparecen cataratas en los ojos bueno todas las cosas que nosotros conocemos que se asocian al envejecimiento estos peces lo experimentan en un par de meses de vida entonces se están utilizando muchísimo y son uno de los modelos o sea uno de los organismos que se utilizan principalmente para estudiar envejecimiento porque bueno como todos imaginarán entender los mecanismos por los cuales se genera el envejecimiento es una cosa sumamente importante hoy en día y hay muchos intereses desde el punto de vista de la medicina entender eso porque entendiendo eso se puede retrasar o detener incluso completamente se podría detener completamente el envejecimiento imagínense que eso un laboratorio que tuviera una pastillita que te vende la pastillita que no envejeces más seguramente haría mucho dinero ¿no? entonces hay muchos intereses económicos por un lado de 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 grandes farmacéutas etcétera de estudiar eso pero también obviamente desde el sector público también se se estudia porque también es una cuestión de salud pública entonces es muy interesante ese tema es uno de los temas candentes digamos en el estudio de Kilis entender cómo envejecen los seres vivos y estos peces digamos además de que envejecen muy rápido eso como son chiquitos y se pueden criar fácilmente en laboratorio es ideal porque uno en un laboratorio en un año puede tener varias generaciones y estudiar un montón de casos que si uno lo tendría que estudiar en un primate por ejemplo más parecido a un humano son décadas hasta que un primate llegue a ser viejo digamos entonces esto es una permite digamos hacer un montón de estudios mucho más rápidamente y eficientemente entonces eso es uno de los temas candentes con el estudio de los Kilis el tema del envejecimiento excelente excelente la verdad que eso era un aspecto que desconocía has hablado mucho de esta amplitud de variables de nicho a las cuales se adaptan y cuando mencionaste que están en charcos con una temperatura muy alta ahí la retención de oxígeno disminuye exponencialmente con la temperatura ¿tienen algún tipo de adaptación a la falta de oxígeno o de alguna forma de paliarla? Los peces estacionales que yo sepa no pero hay algunos Kilis que tienen que sí tienen adaptaciones bastante interesantes por ejemplo los melanorribulus y varias especies de los que antes conocía como ribulus el género ribulus que fue partido en varios géneros por ejemplo ahí hay uno que hay unos peces que se llaman Cryptolevias Cryptolevias Marmoratus y Cryptolevias Hermafroditus ahora se partió también esa especie en varias las Cryptolevias son en inglés se conocen como Mangrove Killifish son unos kilis de aguas permanentes que viven en los manglares en la zona del Caribe y son unos bichos súper súper interesantes porque estos también tienen otra cosa sumamente particular que es única en los vertebrados que es que son hermafroditas pero son los únicos vertebrados con la capacidad de autofecundación a la miércoles que pueden tener sexo consigo mismos digamos y dar descendencia no cualquiera puede hacer eso no cualquiera es increíble normalmente los hermafroditas son o protándricos o protóginos es decir tienen maduro o el órgano masculino primero o el femenino primero para poder justamente interactuar genéticamente con otros individuos esto que estás contando realmente es fascinante fascinante en estos no lo tengo sumamente fresco al tema pero por lo que yo recuerdo estos peces en particular lo que tienen es que hay hembras pero después hay algunos machos que son hermafroditas y después como machos secundarios una cosa así o sea tenés cuando cuando hay varios ejemplares en general digamos tienen sexo normalmente como la mayoría de los vertebrados hacemos pero después lo que hacen algunos digamos cuando en determinadas condiciones pueden generar hermafroditas autofecundantes y esto es porque estos peces por ejemplo se meten dentro de los de los pocitos de los cangrejos cuando cuando baja la marea quedan los pocitos de los cangrejos ellos se meten ahí adentro y comen bichitos y cosas y tienen una capacidad de dispersarse por tierra van saltando dando saltitos por afuera el agua y también se meten dentro de troncos de árboles donde hay un huequito con agua se meten ahí entonces se dispersan bastante por la tierra son muy interesantes los estudian mucho para estudiar el tema de como un caso análogo de como los peces salieron del agua y se van a la tierra se están estudiando bastante estos peces en particular porque son bastante anfibios y una de las características que tienen que viene a la comunidad preguntados es estos peces tienen la capacidad de hacer intercambio gaseoso a través de la piel como hacen los anuros como hacen las ranas entonces ellos tienen una vascularización muy grande en la piel y los peces pueden estar muchas horas fuera del agua acá en Argentina tenemos otro género que hace algo parecido que es melanorribulus que los melanorribulus también muchas veces uno los ve en las lagunitas saltan y se tiran arriba de las plantas de las hojas de las plantas y quedan afuera se supone que eso es un comportamiento para evitar los depredadores que hay abajo que los bichos salten y se tiran arriba de las hojas flotantes de las plantas y quedan ahí mucho tiempo fuera del agua en la pecera uno los ve que saltan y se pegan al vidrio y quedan así pegados afuera del agua que uno cuando los ve por primera vez se asusta porque está ahí el bicho pegado y parece que saltó y quedó ahí seco pero no se quedan ahí y después en un momento se tiran de nuevo al agua y sobre todo eso lo hacen cuando por ejemplo si el agua está en malas condiciones o algo enseguida saltan y se pegan al vidrio entonces bueno estos peces digamos como te decía hay algunas especies como estos los venanorríbulos y algunas especies que están tienen adaptaciones digamos que les permiten respirar aire atmosférico a través de la piel y en particular bueno las criptolevias también está muy estudiado el tema de cómo se desplazan por tierra o sea son peces medio anfibios incluso salen a cazar bichitos afuera del agua ¿dónde viven esos? las criptolevias en toda la región del Caribe están en Cuba Miami y bueno y por toda esa y están toda la vuelta así por la por el Caribe en las islas y en la y en la en todos los manglares digamos a la vuelta del Caribe y además incluso hace poco salieron unos trabajos muy interesantes también donde empiezan a discutir el tema del concepto de especie porque aparentemente estos bichos son dos especies o no está muy claro eso ¿no? entonces se había postulado que eran dos especies como una de la parte norte del Caribe otra del sur pero después encontraron ahora que hay una parte donde hibridan y donde los híbridos también no hay ningún problema digamos hay como una una zona de hibridación entonces empieza a haber toda una cosa difusa y entonces bueno en este último trabajo que salió hace poquito también discuten el tema del concepto de especie utilizando estos bichos como mostrando que por ejemplo en este caso los conceptos de especie que se utilizan tradicionalmente no aplican no sirven digamos porque es tenés una cosa donde no la podés encajar en ninguna de esas de esos conceptos tradicionales de especie un degradé genético podríamos decir que hay ahí exacto claro si hay una zona donde se mezclan y hay zonas donde están como separados donde son cosas claramente diferentes si vos mirás los extremos son totalmente distintos pero en el medio se mezclan y entonces bueno ahí es la pregunta ¿qué es eso? Felipe volviendo un poquito a los peces estacionales o temporales contanos un poquito en Latinoamérica ¿dónde los encontramos? ambos bueno a ver los peces estacionales vamos a tener como dijimos antes hay dos grandes peces estacionales hay en dos lugares en el mundo nada más en África sobre todo en la zona de la sabana africana y en un par de lugares más pero principalmente en la sabana africana y en Sudamérica y hay una especie hay una especie también en la zona de México por ahí que es anual que es del género minerictis pero después la mayoría son de Sudamérica la anualidad ¿en qué ecosistemas o unidades ecogeográficas los podemos encontrar? bueno la mayoría están casi todas las especies que se han descripto son de lugares de baja altitud o sea no hay especies anuales arriba en los Andes ni en lugares así están en lugares de baja altitud por ejemplo en la llanura chacopampiana o en el Amazonas o en los llanos venezolanos pero siempre en lugares de baja altitud y normalmente viven en lo que se conoce como las planicies de inundación o la llanura de inundación de los ríos o sea generalmente los peces estacionales están de alguna forma asociados a los arroyos o ríos de aguas permanentes que son las vías de dispersión por las cuales estos peces se dispersan pero viven en ambientes que no son permanentes o sea que se van a secar completamente no están en ambientes permanentes salvo algunos casos excepcionales como el de la foto que estamos viendo esa foto es uno de los pocos casos donde hay peces estacionales en aguas permanentes eso es un arroyo de aguas permanentes que está en la provincia de Chaco donde hay unos peces que son unos peces estacionales del género terolevias que son terolevias longipinis que están ahí que viven en este ambiente donde uno pesca un montón de especies de aguas permanentes salen también las terolevias estas es algo muy llamativo no tenemos claro cómo es el cómo es que ocurre esta especie como que se banca esa vivir en ese ambiente yo lo que suponemos nosotros es que probablemente de alguna forma este ambiente digamos obviamente cuando cuando vienen las lluvias crece mucho ahora hay en las fotos lo que se ve es que está inundado no es cierto y con muchas plantas y tiene mucha vegetación acuática pero ese ambiente cuando viene la crecida crece y muchas de esas plantas son arrastradas pero lo que suponemos nosotros es que en los márgenes de ese arroyo los peces anuales estarían poniendo los huevos ahí y que después cuando el río baja quedan esos huevos se seca digamos a tierra y ellos hacen el ciclo como en las orillas del arroyo que un poco lo hemos visto eso en algunos casos nosotros hemos encontrado algunos ambientes de peces estacionales así de ese estilo medio comunicados en épocas de aguas altas digamos con el arroyo o río cercano pero siempre necesitan cierta independencia digamos de los ambientes de aguas permanentes y esto se debe principalmente a que digamos el éxito evolutivo de alguna forma de los kilis está justamente en escaparse del río digamos así en el río está lleno de depredadores y hay muchas especies que compiten y se comen lo mismo que ellos comen entonces hay gente hay peces y otros organismos que van a que van a consumir lo mismo que ellos y hay otros además animales que son depredadores hay grandes peces por ejemplo las tarariras etcétera entonces cuando los peces este grupo de peces coloniza los charcos estacionales esos que se secan se pueden sacar de encima un montón de competidores y de depredadores digamos así evolutivamente entonces empiezan a vivir en estos ambientes donde no están presentes estos competidores que eventualmente llegan en algunos momentos porque cuando el río crece como este que estamos viendo en la foto cuando crece muchas veces ese río que estamos viendo ahí puede tener tres o cuatro metros más de altura cuando crece y eso desborda los ríos sudamericanos uno sabe los ha visto que cada tanto crecen y crecen mucho y desbordan y inundan bueno y hay problemas también con la gente que vive cerca porque se inundan pero esos ciclos son normales los ríos parte de su ecología es esa estos ríos tienen grandes crecidas y tienen normalmente lo que se llama una planicie de inundación que es una área adyacente al río que en realidad es parte del río que son humedales esos humedales funcionan como una esponja que cuando el río desborda chupan toda esa agua y luego la van largando lentamente hacia el río nuevo y son muy importantes ecológicamente porque en esos lugares es un lugar donde muchas especies del río van a desobar van a poner los huevos en ese momento de inundación y ahí se van a desarrollar las crías de muchas de estas especies que después cuando crecen un poco se van a meter de nuevo al río entonces son muy importantes pero además de tener estas lagunas etcétera relacionadas a esos ríos hay algunos charcos que son estacionarios digamos temporarios ¿no es cierto? que es donde viven estos kilis entonces son muy importantes y ahí es donde viene el tema de la importancia digamos de conservar esos ambientes porque lo que ocurre normalmente cuando tenemos el avance es la frontera agropecuaria ¿no es cierto? donde acá por ejemplo esta foto que se ve este lugar tan bonito tan lindo de desarrollo chaqueño se ve el monte ahí al lado del agua ¿no es cierto? pero a escasos 50 metros de ese lugar o menos empiezan los cultivos o sea ese pedazo de bosque que está ahí es simplemente que lo han dejado porque está el río ¿no es cierto? entonces normalmente dejan el borde pero a veces dejan 10 metros de monte y después ya viene el río entonces el cultivo avanza hasta el borde del río hasta el borde del canal pero recordemos lo que dijimos hace un ratito que el río no es solo el canal principal donde corre el agua el río como ecosistema es todo por ahí tiene 5 kilómetros para cada lado entonces uno de los grandes ¿cómo? como el Nilo en Egipto claro que tiene una planicie de inundación extensísima y que es la que después se utiliza para cultivo claro exacto entonces la mayoría de los ríos sobre todo los ríos de llanura ¿no? cuando los ríos están en la montaña a veces no es tan evidente es más chiquito porque viene la montaña y no hay mucho para inundar digamos y está el río ahí entonces la planicie por ahí la playa del río tiene 20 metros en un río de montaña ¿no? en los Andes pero cuando los ríos entran a la llanura generan grandes planicias de inundación ¿no? algunas como decís vos muy muy grandes muy extensas en el Amazonas son kilómetros y kilómetros que se inundan durante meses y queda toda la selva inundada la selva inundada claro y acá nosotros por ejemplo en Argentina tenemos el delta del Paraná que es una cosa impresionante también es gigante y es una y bueno ahí están viven los famosos isleros la gente que vive en la isla está lleno de islitas y hay un montón de gente que vive ahí entre esas islas y viven todo con ese ciclo de que el río sube y baja etcétera ¿no? pero a veces eso no es tan evidente sobre todo para la gente digamos de que el río no es solo el canal donde uno ve que corre agua sino que el río como ecosistema es todo eso toda esa zona inundable y que existe esa zona inundable es muy importante para que todos los organismos que viven ahí puedan vivir cuando desaparece esa zona inundable perdemos por ejemplo los kilis perdemos el lugar donde se reproducen los sábalos donde se reproducen diferentes especies entonces el ecosistema deja de funcionar y otro problema que tenemos es el tema de las inundaciones que son frecuentes y recurrentes en toda Sudamérica nosotros todo el tiempo estamos viendo en las noticias que un aluvión se llevó un pueblo se inundó tal ciudad o no sé qué y la gente dice ay qué bárbaro no sé qué parece que fuera como tuvimos mala suerte y pasó eso pero la realidad es que cuando uno empieza a eliminar todos esos humedales esos humedales son como el dique de contención de esas inundaciones cuando venía la lluvia llovía 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 todo ese agua se iba acumulando en esos grandes humedales esponja una esponja claro sacamos la esponja entonces cuando cae esa lluvia eso va derecho al canal principal entonces el río crece brutamente y de golpe además crece de golpe y la otra cosa que pasa es que también los cultivos cuando el bosque nativo es reemplazado por estos cultivos como la soja por ejemplo los monocultivos tienen una capacidad de absorción de agua mucho menor hay un estudio que muestra que la soja por ejemplo en la región chaqueña absorbe el 30% de agua de lo que absorbe el bosque nativo entonces toda esa agua ese 70% de agua que no se absorbe extra es agua extra que termina yendo al río que además va a arrastrar muchas veces sedimentos entonces además arrastra sedimentos lo cual altera también el ecosistema porque un río por ahí que tiene aguas más cristalinas etcétera si arrastra sedimentos pasa hacia un río de aguas turbias y eso en un ecosistema cambia completamente el ecosistema los animales que viven en ese ambiente no están adaptados a esas condiciones entonces el gran problema que tenemos con estos ambientes es que es esta modificación del ambiente por el avance de la frontera agropecuaria que no respeta no respeta esta zona digamos que tendría que tener como una zona de amortiguación alrededor de los ríos que no se respeta que lo que el cultivo llega a 20 metros del río o algo así y esa esa distancia no alcanza para que que se proteja estos ambientes y particularmente los kilis viven en ambientes que son de muy poca profundidad como vimos en la foto y esos ambientes son los más subestimados porque a veces la gente dice no bueno acá hay una laguna la laguna no la tocamos dejamos la laguna dejamos el río pero este charquito que cría mosquitos hay que le pasamos la topadora y le pasan la máquina para que primero para que no críen mosquitos y después para poder cultivar claro y eso es un concepto erróneo porque ese charco temporario no es equivalente a la laguna o sea no alcanza con cuidar a la laguna porque si no tenemos el charco chiquito no solo los kilis sino muchas especies por ejemplo muchos anuros utilizan esos ambientes temporarios porque también sus renacuajos también al desarrollarse en ese ambiente están ausentes un montón de depredadores que si no no podrían sobrevivir si la ranita va y pone sus huevos en el río por decir algo probablemente en ese río haya un montón de depredadores que están ausentes en el charco entonces la supervivencia de sus huevos va a ser mucho más baja entonces es muy importante estos ambientes que parecen que ahí como se ve en la foto me llegan prácticamente un poquito más arriba del tobillo entonces son muy vulnerables porque es muy fácil secarlos o rellenarlos porque uno va ahí con una máquina y hace un agujerito en un costado y se vacía el charco es con un pequeño le haces un agujerito en una punta y ya está o le pasas así una máquina y listo entonces son muy muy vulnerables y por otra parte otra cosa que hemos visto nosotros es el tema del uso de agroquímicos ¿no es cierto? estos charcos cuando están al lado de las plantas plantaciones de soja por ejemplo que es lo que hemos visto nosotros quedan esterilizados ese charco ahí que estamos viendo que tiene un montón de plantitas acuáticas muy lindas eso te iba a preguntar si hay estudios sobre la incidencia por ejemplo del glifosato en estos elementos tan importantes de la biodiversidad que estás detallando sí yo no conozco me parece que no no recuerdo en estos kilis que haya estudios estaría buenísimo que alguien los haga pero hasta donde yo sé en estas especies estacionales no recuerdo estudios con el glifosato y eso sí hay estudios en otros kilis vivíparos en los Nesterodon por ejemplo y Llenincias ahí sí hay varios estudios hechos con glifosato y otros agroquímicos que se usan y ven obviamente bastantes efectos a nivel reproductivo etcétera correcto ahí esta es una tesis que me mandaron de la Universidad de Buenos Aires sobre los efectos del glifosato en peces dulceacuícolas no sé si la conocías una tesis de doctorado no no la conozco esta puntualmente pero del grupo que estabas mencionando de los vivíparos claro sí sí yo conozco gente hay gente en la Universidad de Buenos Aires y en conozco gente en Córdoba hay varios que están estudiando el tema este puntual en general lo estudian los vivíparos porque los vivíparos bueno suelen ser más comunes en los ambientes permanentes por ejemplo en las charcas al costado de la ruta esos lugares suelen ser bastante abundantes los vivíparos entonces por eso los usan y porque para el laboratorio son muy fáciles de mantener y criar el tema con los kilis estacionales es que son más difíciles de mantener en acuario requieren de bastante experticia digamos entonces por ahí para hacer experimentos en laboratorio son más difíciles de trabajar pero pero bueno yo estoy a disposición si alguien quiere hacer estudios yo les explico cómo se mantienen cómo se crían todo no hay ningún problema si alguno está interesado me avisa claro que sí ya vamos a volver sobre ese tema pero Felipe una pregunta en este mapa que estamos viendo esta mancha verde que estamos viendo que ocupa casi la mitad de la Argentina es soya monocultivo de soya pero yo veo esa mancha y la pregunta que me hago es ¿dónde quedan esos microbiotopos esos pequeños ecosistemas donde viven los kilis temporales? justamente donde está la soja de hecho es como si vos me dijeras hacer un mapa de distribución de los peces estacionales en Argentina sería más o menos eso que está en verde así básicamente es así se superponen perfecto qué problema ¿no? o sea afuera de esa mancha verde no hay kilis afuera de esa mancha verde no hay kilis entonces contame un poquito contale a la audiencia por favor Felipe como bien lo has mencionado el mapa del monocultivo se superpone con el mapa de distribución de los kilis ¿cómo estamos en cuanto a estatus de conservación con los kilis? frente a este panorama y frente a lo que excelentemente has detallado de la cuestión de los ríos ¿cómo estamos? hay un libro rojo de kilis ¿cómo estamos? ahora en este momento estamos haciendo una evaluación para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza justamente así que y hay colegas de Uruguay de Brasil también trabajando así que en breve vamos a tener digamos esa información publicada y eso eso va a permitir tener una herramienta más a la hora de hablar con los tomadores de decisiones para que tomen conciencia de la gravedad de esto porque hay especies que están en peligro crítico de extinción pero claro cuando uno si uno lo dice así digamos este no digamos los tomadores de decisiones los políticos que están a cargo de la gestión de estas cuestiones en general este no 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 han reaccionado mucho nosotros hemos contactado con algunos de ellos para algunos casos este y la verdad que que no no han hecho nada viste te dicen que sí sí qué bárbaro qué terrible pero después ahí queda así como como me suena muy conocido eso te dicen ay qué terrible viste oh sí qué bárbaro hay que hacer algo pero no no en concreto no se hace nada nada absolutamente entonces yo creo que esta esta evaluación que estamos haciendo desde este organismo que es muy conocido muy famoso y muy respetado internacionalmente la unión internacional para la conservación de la naturaleza es es una de las de los organismos de conservación a nivel mundial más prestigiosos porque tiene un sistema de evaluación del estado de conservación de las especies que es muy riguroso así es es el que el estándar internacional claro entonces digamos yo creo que ahora que estamos en proceso de tener todas todas las especies de argentina evaluadas vamos a poder digamos tener una herramienta fuerte a la hora de ir a tocar una puerta y decir muchachos por favor necesitamos que se haga algo tenés un respaldo de un organismo internacional importante va a ayudar a la toma de conciencia yo creo y después la otra cosa que es fundamental es hacer lo que estamos haciendo ahora digamos que es tratar de generar charlas como esta artículos nosotros estamos tratando de escribir muchos artículos de divulgación en diferentes medios para dar a conocer estos peces porque digamos nosotros cuando empezamos a trabajar con estos peces prácticamente nadie los conocía en Argentina eran peces desconocidos casi hasta para los ictiólogos porque los ictiólogos estos peces en general no los pescaban porque los ictiólogos van a pescar a los ríos y a las lagunas y estos charcos difícilmente un ictiólogo vaya a prestar la atención un charquito de estos que te llegaba al tobillo el agua entonces esos charcos en general la mayoría de los ictiólogos ni siquiera los pescaban de hecho varios registros varios de los primeros registros que se hicieron para Argentina de estos peces fueron gracias a colectas hechas por herpetólogos o sea gente que estudiaba anfibios que iban a buscar renacuajos que van con una red de esas chiquititas verdes de acuario así y están buscando renacuajos y sacando renacuajos pescaban kilis y ahí se los llevaban a un ictiólogo y le decían che mirá pesqué esto ah mirá esto no estaba registrado y muchas veces digamos es más común que los kill y los pesquen los herpetólogos que los ictiólogos digamos así increíble este bueno eso me deja un poquito más tranquilo de que estén viendo el estatus de conservación pero vinculado a eso querido Felipe ¿cómo están no sé si han podido ver algún tipo de impacto también especies introducidas versus peces temporales? bueno nosotros lo hemos a ver no lo hemos evaluado en un trabajo científico digamos pero sí lo he observado en algunos casos me acuerdo una vez hubo un caso que fue así como paradigmático me acuerdo me acuerdo que estábamos haciendo un muestreo y en un charco de kilis apareció había un charco con austrolevias que es uno de los géneros de estos peces y en el charco ese uno pasaba una red una red de mano ¿sí? pequeñita así de este tamaño y cada vez que pasaba la red la red salía así llena llena como un nervidero de gambusia gambusia es un pez vivíparo también de este mismo orden pero que es endémico del sur de Estados Unidos y norte de México ¿no? o sea que es exótico acá y esta especie exótica invasora fue sembrada por todo el planeta tierra porque para controlar los mosquitos porque supuestamente se comen las larvas de mosquitos aparentemente no es muy eficiente incluso con las larvas de mosquitos según algunos estudios o sea que ni siquiera era buena haciendo eso peor de todo es que no cumple bien con su cometido no cumple bien el cometido pero bueno en una época con el tema de la malaria y todas estas enfermedades que estaban afectando mucho a la población mundial en muchos países se empezó a sembrar gambusia por todos lados acá creo que fueron en la Argentina por ejemplo en 1950 por ahí creo que fue que el Estado Nacional compró eso se pusieron a criarlas y a sembrarlas y eso se hizo en medio que lo hacían todos los países y era la supermoda contra el control biológico de los mosquitos sembrar gambusia por todos los charcos y ríos y arroyos que había y es un bicho que es muy complicado y en algunos lugares por ejemplo yo sé que en Irán por ejemplo hay especies en peligro crítico de extinción en España también de kilis pero de kilis de aguas permanentes hay varias especies que están al borde de la extinción o casi extintas culpa de las de las gambusias y por esta razón porque son bichos que cuando tienen determinadas condiciones crecen y se reproducen muchísimo y tienen muchas crías 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 y ahí alcanzan densidades que son impresionantes o sea uno va a esos lugares y es así es un hervidero es una red y salen así 50 gambusias así como nada las sacás con la mano es una cosa impresionante y lo que pasa con los kilis es que compiten por el alimento comen básicamente lo mismo entonces en un charco donde hay miles de gambusias las gambusias empiezan a afectar a los kilis porque se empiezan a morfar su comida ahora en el caso de las especies estacionales no es tan grave la cosa ¿por qué? porque el charco se seca y las gambusias no sobreviven entonces puede ser que si las gambusias entran a ese charco como es el caso que vimos nosotros los kilis puedan tener una temporada mala en ese charco con la competencia esa y quizás la pasen mal pero seguramente cuando se seca el charco que se mueren todas las gambusias los kilis al siguiente periodo van a poder más o menos recuperarse por suerte una cosa buena que tienen los kilis es que tienen ciclos cortos de vida y que producen bastantes huevos entonces eso en cierta forma es una ventaja a la hora digamos de luchar contra la extinción de una especie de estas cosa que por ejemplo con un tiburón no pasa con los condrictios por ejemplo el problema justamente es que son bichos que tardan mucho en crecer y llegar a la madurez sexual muchos años y ponen pocas y tienen pocas crías por año entonces la población tarda muchísimo tiempo en reponerse cuando uno la la castiga en los peces anuales digamos las poblaciones pueden recuperarse rápido en términos poblacionales pero lo que tienen es que son muy vulnerables a estos cambios en los ambientes o sea si uno elimina el charco chao eliminó miles de kilis de un plumazo pero y ahí una duda Felipe cambio climático ¿qué pasa con los huevos? o dicho de otra manera esos huevos que son de peces estacionales como bien lo indicaste tú si tienen una estación mala o varias estaciones malas que no caiga lluvia por ejemplo ¿cuánto pueden durar en la tierra esos huevos esperando la lluvia? ¿hay estudios sobre eso? sí es una excelente pregunta esa bueno te cuento primero te cuento una cosa que yo no había contado de cómo es cuando se produce este ciclo ¿no es cierto? de secado y llenado de los charcos los huevos pasan por un estado de detenimiento del desarrollo embrionario que se conoce como diapausa esa diapausa hay tres tres de esos detenimientos del desarrollo embrionario o sea hay tres diapausas ¿qué ocurre? cuando el bicho está en diapausa cuando el huevo está en diapausa si uno lo moja no eclosiona ¿sí? el bicho está como en un estado de hibernación digamos así está quietito ¿sí? en un estado de dormancia entonces tiene que salir de ese estado para poder eclosionar entonces cuando se va haciendo el ciclo por eso es importante que el charco se seca porque si el charco no se seca quedan en el primer estado de diapausa y no pueden seguir entonces necesitan que se seque para salir de ese estado del primer estado cuando el charco se llena de agua van a eclosionar muchos huevos pero no todos los huevos van a eclosionar hay huevos que quedan en diapausa es lo que se conocen como huevos de reserva evolutivamente tiene una importancia muy grande eso este que básicamente nosotros en criollo es lo que decimos por lo menos acá en Argentina decimos no poner todos los huevos en la misma canasta ¿sí? eso y evolutivamente se conoce como una estrategia de excelente ¿no? claro es una estrategia que en evolución se llama estrategias de reaseguro es como que como que el bicho no apuesta a todas las fichas digamos exacto a la próxima lluvia a la próxima lluvia porque ¿qué pasa? si cae una lluvia el charco se llena y no llueve más en dos semanas y el charco se seca se extingría la población si se crecen todos los huevos y eso no anduvo se extingría y de hecho eso pasa o sea estos charcos muchas veces se llenan y se secan se llenan y se secan se llenan y se secan muchas veces entonces ¿qué es lo que pasa? siempre van quedando huevos como de reserva huevos que todavía están en diapause y no están listos para cocinar entonces de ese pool de huevos siempre quedan huevos de reserva es como con las semillas viste que en las semillas de las plantas también no todas las semillas nacen muchas veces quedan semillitas que están en la tierra enterradas que quedan ahí pasan años sin que puedan sin que salga la plantita entonces en este caso pasa lo mismo los kilis tienen estos huevos llamados digamos de reserva que van quedando ¿no es cierto? y van eclosionando en cada evento algunos huevos ahora bien en condiciones experimentales ¿sí? o sea de acuarista o gente que ha guardado los huevos hay un reporte de unos acuaristas que dicen haberlos tenido como hasta 5 años huevos que después pusieron y eclosionó el bicho o sea nació el pececito o sea que aparentemente pueden vivir pueden durar bastante ahora ¿qué es lo que pasa? un porcentaje muy bajo de huevos ¿no? si uno si uno de esos huevos no los hace eclosionar y los deja digamos afuera de la tierra durante mucho tiempo cuando los huevos van saliendo de la diapausa y demás en un momento consumen todas sus reservas energéticas y se muere el huevo entonces lo que digamos que si ese ciclo de los charcos es afectado por ejemplo por el cambio climático puede haber consecuencias en este tipo de cosas nosotros ahora hace poco justamente hemos presentado un proyecto para un subsidio de investigación relacionado a cuál es el efecto que tiene el cambio climático en los peces estacionales justamente en colaboración con colegas de Chile que trabajan en la parte digamos del desarrollo embrionario y con colegas de Francia que están haciendo como la parte de modelados y colegas de Brasil y de Uruguay entonces la idea es en diferentes ambientes ir estudiando los peces estacionales ¿sí? y estudiar también en laboratorio ¿qué pasa si nosotros cambiamos las condiciones de incubación de los huevos ¿no es cierto? y después llevar eso a un modelo matemático que permite entender eso cómo afectará a las poblaciones entonces eso es algo que digamos justo recién estamos empezando a estudiarlo pero nuestra hipótesis es que es que probablemente digamos al aumentar la temperatura los charcos van a ser se van a evaporar más va a haber mayor evaporación de agua y otra cosa que se espera con el cambio climático es que aumente la frecuencia de los eventos extremos climáticos es decir que haya que las tormentas muy fuertes sean más frecuente y después haya más frecuencia de sequías o sea que va a ser como más inestable el clima entonces estos peces que están bastante adaptados a vivir en ambientes bastante inestables quizás esos ambientes se vuelvan mucho más inestables todavía y eso puede terminar afectando las especies bastante digamos porque como ellos dependen de que determinado tiempo de secamiento y determinado tiempo con agua si el tiempo con agua es demasiado corto quizás no llegan a hacer el ciclo exacto entonces sí esperamos digamos que sean afectados por este cambio climático pero bueno vamos a ver la idea también de hacer este estudio es si entendemos también cómo están siendo afectados por esos cambios en el clima también se pueden pensar medidas para morigerar digamos esos efectos de manejo a nivel conservación decir bueno en esta zona tenemos que tratar de conservar estos charcos y bueno tendremos que implementar algún tipo de medida que disminuye ese impacto increíble Felipe educación educación vinculada a los kilis porque tú sabes que es muy difícil conservar lo que no se conoce exacto entonces qué estamos haciendo para que doña Rosa conozca estos peces se concientice de la importancia que has detallado excelentemente bien y que haya un esfuerzo social conjunto inclusive como un factor de presión social al ente político decisor que en última instancia es el que tenemos que sacudir para que esto funcione entonces a nivel educación Felipe cómo ves el estado actual de los kilis bueno yo creo que falta por hacer yo creo que hay que tratar de difundir y difundir y difundir nosotros estamos haciendo montón de notas en diferentes revistas diarios en todos los lugares donde podemos estamos haciendo notas y cosas dando a conocer estos estos peces y hemos tenido un buen feedback de de docentes por ejemplo varios docentes nos han contado que 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 han usado las notas nuestras para trabajar con los estudiantes hay un hay varios este docentes con los que estamos en contacto muy estrecho que han hecho proyectos con los estudiantes mismos como proyectos de hay unos hay unos que fueron con los con los alumnos a pescar los kilis o tenían la suerte de tener algunos charcos cerca de 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 la escuela no es cierto en escuelas rurales o escuelas digamos en lugares donde están más cerca los en algún pueblo por ejemplo donde tenés el campo cerca entonces hay varios casos de esos donde ellos han ido haciendo proyectos y cosas de ir a relevar los charcos ver cómo funcionan hemos por suerte tenemos hemos visto que hay bastante receptividad en la comunidad educativa con estos temas ¿no? y en y particularmente hay un caso a mí me pareció muy muy interesante y lindo el caso en Uruguay hay un grupo de gente que me acuerdo que fui en el 2015 fuimos a un simposio de especies anuales en Uruguay y vinieron unos chicos de de un grupo de de como se llama de digamos de pedagogía digamos así que ellos habían tomado ellos no eran no es que trabajaban con kilis pero se habían acercado gente que trabajaba con kilis de ahí de la universidad porque les interesaba trabajar justamente con las escuelas rurales con los chicos usando los kilis para que los chicos aprendan digamos cuestiones de de ciencia digamos básicamente la idea era como que los chicos se puedan preguntar algo sobre los kilis y preguntar hacer una hipótesis cómo poner la prueba no es cierto y todas estas cuestiones de la ciencia con un caso práctico de un bichito que ellos tienen ahí al lado entonces iban los chicos y empezaban a estudiar a los kilis y ver cuántas especies hay y bueno y hacer alguna pregunta y tratar de responderla usando los kilis me pareció muy muy lindo eso y como decís vos yo creo que a veces uno ve no sé yo veo a mis sobrinos o gente que uno conoce que los niños muchas veces conocen mejor la fauna de África que la fauna de la esquina de su casa conocen a la jirafa al león a los animales africanos y a veces uno conoce los animales que están en la esquina de la casa entonces también eso es muy importante que lo transformemos en la escuela a los chicos les enseñen todas las maravillas de la naturaleza que nosotros tenemos acá nosotros tenemos la suerte los latinoamericanos de vivir en lugares hiper diversos y únicos del mundo ¿no es cierto? Latinoamérica tiene una diversidad tanto cultural como biológica extraordinaria y muchas veces nosotros no la no la valoramos ¿no? tenemos que ir a mirar en Discovery Channel como es la sabana africana y tenemos una selva impresionante por ahí a 100 metros bueno la idea la idea de la academia querido Felipe es justamente esa que también empecemos a conocer los referentes que hay en Latinoamérica yo te cuento aquí en Ecuador mis estudiantes han empezado a conocer investigadores de toda Latinoamérica gracias a las clases es decir yo en mis clases siempre introduzco grupos animales en este caso por ejemplo los Kilis en algún momento yo te hice algunas consultas al respecto porque justamente siempre yo digo bueno aquí el referente el doctor Felipe Alonso porque a mí me parece una cuestión sintomática las nuevas generaciones por ejemplo han cambiado un poco la filosofía en nuestros tiempos cuando yo cuando yo iba a pedir un libro a la biblioteca de la facultad de ciencias naturales e instituto Miguel Lillo en Tucumán yo no pedía el libro por el título yo pedía el libro por el autor entonces si estaba cursando ecología yo llegaba a la biblioteca y pedía el Odum por ejemplo o el Margalef yo no pedía el libro ecología pedía dame el Odum dame el Margalef pero las nuevas generaciones deme un libro que trate de de qué puede ser de ecología claro pero no conocen nombres no conocen referentes es como que les está faltando el norte yo crecí y un referente mío que me imagino que debe ser compartido contigo el comandante Jacques-Yves Cousteau oh ídolo lo decía yo cuando sea grande quiero ser como Jacques-Yves Cousteau o sea un ídolo total claro teníamos ese tipo de referentes entonces sí 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 es terrible me imagino yo las nuevas generaciones que no tienen ese tipo de figuras para seguir o sentirse identificados por eso me parece fundamental difundir los perfiles de las personas que investigan porque el otro problema que yo estoy viendo es que la gente sigue sin entender para qué sirve la investigación en el último libro que publiqué con la doctora Contreras de educación ambiental lo resumí en una frase muy cortita investigar para conocer conocer para educar educar para amar 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 para conservar y conservar para prosperar o sea no podés prosperar en última instancia si no existe la investigación claro y tú lo has dicho clarito cuando hablaste de la gambusia cuál es el tema tenemos mosquitos entonces por qué copiar y pegar modelos extranjeros por qué no podíamos investigar un predador natural de larva de mosquito que podrían haber sido los peces temporales podrían haber sido los kilis vivíparos que tenemos nosotros pero tenemos esa costumbre de tal vez sea facilista de copiar y pegar por ejemplo aquí en ecuador para solventar de alguna manera las economías de las áreas rurales de manaví que es un bosque seco entonces dijeron qué podemos hacer y en lugar de investigar la ictiofauna local y buscar algo potencialmente gastronómico gastronómico dentro de la ictiofauna local qué hicieron trajeron tirapia claro y sí eso es muy común Ecuador se ha llenado de tirapia y lo más grave es aquí cerca tenemos un dique y lo más grave de todo que yo lo he posteado en algún momento es una vez que yo estuve ahí tuvimos una pelea con la policía porque la policía les estaba confiscando a los pescadores líneas de pesca porque había veda de tilapia claro sí en serio veda de tilapia o sea creo que alguien tiene que tomar un ubicatex aquí sí sí y acá ha hecho un retorno ecológico tremendo sí sí en Argentina estacionó mucho en los parques nacionales protegían a la trucha claro bueno lo mismo ha pasado en el lago Titicaca las protegían lo mismo entonces yo creo Felipe que tal vez lo que nos esté faltando en Latinoamérica es todavía más apoyo al inicio de la prosperidad y el inicio de la prosperidad es investigación sí ¿cómo lo ves a eso? sí investigación y educación ¿no? correcto y de la mano van yo creo que no se valora también la investigación porque porque la educación que se da no valora ese tipo de conocimiento ¿no? justamente lo que estábamos hablando también de yo lo que veo es que que en general tenemos la tendencia siempre esto de pensar que lo del otro es mejor ¿no? así es esta cosa de no valorar lo que uno tiene y cuando uno ve la riqueza de nuestros países ¿no? que uno dice qué sé yo la cuestión culinaria por ejemplo es evidente envidiarle a los demás la maravilla de ingredientes que tenemos en Latinoamérica las frutas las hierbas las cosas exquisitas y maravillosas ¿no? que por suerte ha empezado a haber algunos chefs que han empezado hace los últimos años recién a valorar eso y ahora hacen cocina gourmet con papa andina y este y toda esta cosa y quinoa y no sé qué pero digamos hasta cenó mucho uno decía voy a comer algo rico no sé quería salir con tu mujer por decirte algo a comer algo rico y ibas a comer comida francesa ¿no? no ibas a comer comida andina o sea y esta cosa digamos está como en todo ¿no? en nuestra cultura es muy fuerte quizás por por el proceso mismo de cómo se dio la colonización no sé por qué será sinceramente no lo tengo claro pero sí lo que es notable es que tendemos a valorar muy poco lo que tenemos las cosas nuestras ¿no? valoramos poco nuestros recursos naturales nuestras plantas nuestra gastronomía nuestra cultura nuestros científicos nuestro es como que todo eso tiene que ver con eso como una como que tenemos poca valoración por eso ¿no? y nos encanta comer en McDonald's y tratar de ser como copiar un modelo eso ¿no? esa cosa de copiar el modelo extranjero como lo mismo con la gambusia ¿no? con todo es medio así tenemos que ir y copiar claro a ver ¿qué comen? no sé ¿viste? ahora la moda es comer sushi con salmón entonces nos ponemos a criar salmón y tenemos miles de especies de peces para comer y tenemos que estar comiendo salmón es absurdo es absurdo es una cosa que no se no se puede creer pero pero bueno eso es educación tenemos que trabajar sobre la la educación para que para que la para que la gente valore su cultura y valore su su naturaleza una vez que valoremos lo que tenemos lo vamos a cuidar lo vamos a estudiar lo vamos a proteger una educación de rescate es decir una educación que ponga sobre la mesa lo que tenemos porque tú lo has dicho claramente no valoramos pero ¿por qué no lo valoramos? porque no lo conocemos conocemos África sí por eso queremos a las cebras a los elefantes pero mira el caso de la guaraguazú en Argentina es terrible lo que está pasando entre tantas especies entonces una frase que acuñé yo hace más de 30 años nadie ama lo que no conoce entonces la falla es que no estamos dando a conocer exacto y ahí es donde yo creo que ha habido como una suerte de divorcio por un lado poca investigación pero esa poca investigación no se tradujo en educación seguimos con abecedarios europeos seguimos con libros de lecturas que no rescatan los valores bioculturales propios y ahí es donde al menos yo pienso que está la falla sí y la televisión también yo creo que es cierto sí porque hoy nosotros no nos olvidemos que la televisión es el gran educador hoy en día correcto lamentablemente y los contenidos de la televisión en su mayoría son contenidos completamente muy tiene la televisión sí sí es un formato en realidad es un formato muy o sea si uno ve televisión en Estados Unidos es igual digamos es como un formato que nada todos los programas y todas esas cosas se hacen de la misma forma con el mismo tipo de contenido la gente se viste con la misma ropa con el mismo todo es como medio parecido entonces genera también como una cuestión aspiracional en la sociedad me parece de que el modelo a seguir es eso que sale en la tele vestirse con una corbata y camisa con un poncho por decir algo porque cuánta gente sale con un poncho en la tele salvo uno que toca folclore viste algo así pero si no no sale gente con la vestimenta tradicional comiendo las cosas uno ve el programa de cocina y te muestra cómo hacer comida gourmet francesa y todo es medio así entonces es como que eso va formateando de alguna forma la gente mira un montón de horas de televisión por día desde que son chiquitos y le está mostrando que el modelo a seguir es eso que el tipo exitoso es el que anda en una Ferrari y usa y usa un traje Armani y todo eso de alguna forma va haciendo que uno pierda deje de valorar lo que uno tiene acá ¿no? Correcto Tanto cultural como la naturaleza yo creo que ahí hay una cosa clave digamos Yo soy más de la idea de usar las redes sociales para cambiar la cultura evidentemente esto lo he posteado varias veces vos publicas un meme en Facebook y tiene muchos likes publicas un paper y no te dan un like ni por casualidad porque y encima si está en inglés olvídalo ¿por qué te voy a poner like si incluso ni sé lo que dice? pero yo creo que eso se puede cambiar en la medida que uno siga posteando y apostando por la cultura yo creo que hay que cambiar la cultura de los likes porque hay gente que se muere por tener muchos likes en sus muros yo lo veo con gente desesperada gente que sufre porque no le ponen los likes que ellos buscan y yo digo pucha ¿cómo es que llegamos a a esto? una cultura de like y no una cultura de compartir ciencia yo creo que al menos nosotros como investigadores como docentes no tenemos que bajar los brazos y seguir insistiendo en las redes sociales con ciencia porque si no la pseudociencia nos van a terminar arrasando totalmente si yo creo que es yo creo que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo grande por dar a conocer la ciencia a la sociedad en general no quedarnos solo en el laboratorio porque ahí estamos fritos porque si si en ese sentido querido amigo ya para ir cerrando este al pie del del programa yo siempre incluyo links de la gente que entrevisto en este caso yo estoy incluyendo dos links el de tu perfil en Resergate para que nuestro público que quiera conocer tu producción académica tus papers pueda tener acceso directo y también el del grupo de estudio e investigación de Kilis pero si tú tienes algún otro link que quieras que agregue por favor después me lo me lo compartes la idea es que esto sea el puntapi inicial ojalá haya más gente que se entusiasme y bueno a través de estos links que puedan contactarse con el doctor Felipe Alonso y ojalá se propague la semilla de la curiosidad la investigación la conservación de la naturaleza así es sí sí yo creo que eso es fundamental digamos cada uno hacer poner su granito de arena para que para que como decís vos conozcamos conozcamos nuestra naturaleza y empecemos a conservar un montón de cosas que están que están ahí pero que que no sabemos que están muchas veces porque cuando yo le cuento a la gente a veces de estos peces por ejemplo no pueden creer que existan estos peces y le mostrar una foto de decir mirá este bicho de colores alucinantes vive acá nomás y la gente no puede creerlo y no sólo que no lo conocemos y no sólo que digamos la importancia de conservar todos estos seres vivos no es una cuestión meramente de que ay a nosotros nos gustan los animalitos y tenemos una sensibilidad especial que otra gente no tiene que quizás sea así o quizás no pero lo que lo que hay que entender es que de la naturaleza se come y se bebe el agua que tomamos nos viene del éter viene de un río y ese río si lo contaminamos el agua va a estar contaminada y lo que comemos y el aire que respiramos son parte de esos ecosistemas nosotros vivimos inmersos en el ecosistema entonces a veces creemos que porque estamos todo el día mirando una pantalla o estamos adentro de una ciudad creemos que estamos aislados de la naturaleza pero ahora con el coronavirus o cuando viene una inundación o cuando viene una sequía o cualquiera de esos eventos nos hacen caer en la cuenta y darnos cuenta de que estamos inmersos en la naturaleza y no podemos por una cuestión aunque sea meramente egoísta y pragmática no podemos destruir la naturaleza porque la necesitamos para vivir eso es clave que entendamos así es ok Felipe Alonso mi mayor agradecimiento un agradecimiento no solo mío sino también de parte de mis estudiantes que aunque tú no los conozcas ellos sí te conocen conocen han leído algunos artículos tuyos algunos papers otros de divulgación un mensaje final que quieras dar para el cierre bueno primero agradecerte nuevamente por la invitación y por dar un espacio a estos temas que me parecen fundamentales yo creo que justamente los kilis por ahí son dichos emblemáticos que pueden ser carismáticos y ayudar a atraer atención sobre estos ecosistemas tan particulares y tan vulnerables como son los ambientes acuáticos temporarios porque no solo los kilis son importantes sino hasta los crustáceos y los organismos más pequeños y más invisibles y por ahí no tan bonitos y son igualmente importantes que los kilis entonces es importante que yo creo que nada dejar este mensaje de la importancia de que todos tratemos de aportar a valorar lo que es nuestro y a conservar eso y que entendamos y hagamos entenderle a todo el mundo que la conservación es un problema de supervivencia humana no es un problema de que a mí me gustan los pajaritos de colores o los pececitos bonitos y nada más es un problema realmente de supervivencia si seguimos como vamos el planeta se va a destruir y la mayor parte de la gente por lo menos la va a pasar muy mal va a morir mucha gente va a haber hambre va a haber de toda clase de catástrofes si seguimos por el camino en que vamos que es destruir la naturaleza generar un cambio climático monstruoso y que los ecosistemas están colapsando entonces el planeta entero va rumbo a un colapso y ese colapso va a implicar que una porción enorme de la humanidad va a morir y la que sobrevivan la van a pasar horrible entonces tenemos que entender que no es un problema de que los animalitos son lindos y nada más es mucho más grave la situación y hay que como humanidad tenemos que la gente tiene que tomar conciencia de esto y exigirle a los gobernantes que las cuestiones ambientales tienen que ser políticas de estado gobierne quien gobierne en todos los países la naturaleza se tiene que cuidar muchísimas gracias la academia hoy tuvo un invitado de lujo el doctor Felipe Alonso ictiólogo hoy compartió con toda nuestra audiencia hispanoamericana un tema fundamental los peces temporales o estacionales y todas sus implicaciones ecológicas doctor Felipe Alonso desde Ecuador mi mayor agradecimiento por este tiempo compartido sigue adelante y muchísimas gracias gracias muy bien que les pareció de lujo no el doctor Felipe Alonso todo un referente en la temática de peces temporales como es nuestro habitual forma de trabajar vamos a dejar abajo del video las direcciones los links para ponerse en contacto con el doctor Felipe Alonso y también con su perfil de Reservate donde podrán acceder tanto a los trabajos científicos de difusión como a los de divulgación también y por supuesto a la página del grupo de estudios e investigaciones de Kili's en Facebook entonces una vez más cumplimos con nuestra tarea de compartir referentes en tiempos de pandemia cuando hay tanta pseudociencia y pseudoeducación es más que necesario conocer a los referentes en ciencia a los que trabajan por todos nosotros muchísimas gracias por haber compartido esta sesión de tertulias de la academia y acompáñenme a la siguiente muchas gracias Gracias por ver el video.